Tiene, tiene. Este camión gran tiene. Lo que se salvó del auto. Mierdera, sacarle todo de la cabina, che. Que huevada. ¿A qué se refería todo? Todo lo que tiene, las bolsas, las prestadas, algunas prestadas debe tener siempre ahí. Hola Mayu, ¿cómo estás? Mira Mayu, te mando algo. Mira, está feísimo, se está quemando el trailer. Hemos tratado de apagarlo. Por poquito, por poquito, por poquito lo apagamos, pero no nos ven. No, estoy envejezando. Mierdera, ¿viste? ¿Qué es eso? Que explotó toda esa... Si querés, hacerme un videollamada para que te lo muestren. Lo estoy grabando. Oye, oye. ¿Qué? Por favor, oye, escucha. Sí. Dime. Mierdera, ya no hay cómo salvarlo ya. Ni cisterna, nada no va a salvar ya. Todo se ha prendido el juego. No hay más. No hay más que hacer. Todo está prendido ya. Se ha prendido el juego. No hay más que hacer para que te lo muestren. En casa, ¿le adornan? Está vimiendo. Borracho. ¿Cómo es que? La cosa es que, ¿dónde está el chocer? No sé.